Yo no lo veo mal, es un instituto que hay que trabajar mucho para regresarle un sentido humanista, de regresarle una dignificación que pueda volver a fortalecerse frente al pueblo de México, ya que ha sido una institución que ha sido sumamente meritada por gobiernos anteriores, y eso es lo que se está buscando.